Would you stop your guns, if I had you on my side? We are an adventure group ¿Una carrota? Medicina A ver, yo necesito una lama No se como jugamos antes, que gastamos todas las medicinas sinceramente Ni idea Es que yo creo que jugamos todos seguidos sin parar Y es ahí, la batalla en el castillo, la persecución Se nos acabó todo Ah, ya casi ya estamos ya Ya va, aquí hay otra tienda Ah, ya tenemos dos opciones Dime que quieres hacer tú Vamos al castillo, del principio que nos podemos entrar porque estaba sellado con una puerta Bueno, estaba la puerta sellada o vamos a la montaña de fuego ¿Qué caminos queridito? Montaña de fuego Montaña de fuego está bien Entonces después vamos a ir por la puerta Pero para ir por la puerta tenemos que comprarnos el sándwich Así que todavía no te lo compres Ah, todavía no, vale Bueno, yo me lo voy a comprar por las modas Es que esto te va a devolver justo si te lo compras ¿Lo cojo? Si, 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 si que cojela Utilizá solamente de emergencia ¿Cuánto cuesta esto? 240 porque gastamos las monedas Ah, yo me la puedo comprar, no, no me la puedo comprar Esto es fuerza y poca velocidad Y este nos aumenta tu defensa Bueno, después Bueno, no sé Después veremos si los compramos ¿Qué es lo que decías? Puedes ver, venden copos de nieve Estos precios están quemando los calzones Ve, tiene una figura del jefe que matamos Y unas copitas de nieve y unas cúpulas de nieve, globo de nieve, como sea que se le llame y anima el nombre Ahí Allá ven Aquí Entonces vamos al mundo del lava Oh Igualmente tenemos que cruzar el océano para continuar con la historia Así que nada, igual donde lo vayamos Nooo El agua, no Ay, a ver Esto no me gusta, hay que tener cuidado de esto Haciendo a buscar a nuestro lado ¿Te hice un crítico o te hice un crítico? Creo que sí que estoy Ya he usado una poción Muy buenito Ah, es que el ataque eléctrico le hace tu espada, Jessy ¿Por qué no estás haciendo ese ataque eléctrico? Es tu espadita Es mucho algo allí Como tu espada es eléctrica Como tu espada es eléctrica Coge el pollo, no me muevo, coge el pollo No, yo estoy completo, cojela tú Bueno Ve Vuelvo Hay que tener cuidado Aquí está Yo creo que ahí digamos y varias veces me están matando Ya pues será una esa persona matando a esta esta frichita Oh, ya no toca la lava, bueno, la lava hay que entrar en el cuarto. Yo creo que cuando yo hago un critico yo los conquero, si porque a veces hago un ataque que los conquero, no se como lo hago, aun falta mas, esta porque es mucha demasiado crítica. Uff, bueno, es tan sencillo. Además es sencillo porque estoy con alguien, porque hacer esto en solitario es... Si, es un poco... Yo creo que yo jugaba demasiada defensiva, atacaba de lejos con el A, me acercaba y lo golpeaba y volvía a correr. Horrible este mundo. No hay nada en el suelo... Ah, menos mal que compramos el sanduich. ¿Apa, ya era? Si, si, no, ya lo gasto yo. Mata a ese bicho por mi. Que va por ti. Es que no me lo quiero gastar para desperdiciar. Oh, me asaltaban. Bueno, vamos a farmear. El rato si vamos a gerar esto. El rato sí vamos a gerar. A ver ya tengo algo ahí. Que tal, nos caemos a estar para que alguno tenga este sanduich, o… Nos vamos bien. Vale, no, si, esperamos a ver si viene otro. Si viene. Ojo! ¡Ojo! Lo agarro este y nos va a muerder ¡Ah, ya bueno! ¡Golpea la puerta! ¡Golpea la puerta! ¡Golpe hacia la puerta! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Sigamos! ¡Como la chicheta! Sí, sí. Es la única forma ahora es que podemos entrar al castillo ¿Y qué es lo que dice el señal? Volcan... Volcantown No active No active volcán? Yo entiendo lo que es Sí, no, no, está activa el volcán ¿Dónde se va a meter en este pueblo? Ya está tenido Ya mete el sanduíche porque lo juegas hasta por el siguiente Comete... Ya está, tengo puesto... No, no, comete la mozana ¡Ah! ¡Uish! Está bien, sigamos Noma Yo sé que sí, sí, hay la roca ն响 a la Genkidama, que es de poder de aquí, van a esa bola de fuego yo voy a huir a ver como nosotros tienen poderes a ver yo, comida, eh, comida, ya va, no hay comida, vaya y este, este tiene fin de comida, no tiene fin de comida, el volcán, el pueblo fue al final consumido por la lava, vaya no activo volcán fue a ver nos va muy bien en cualquier momento yo de vuelta así, vuelta así, ah no, ah no pero me dan a mí bueno, si no puedo utilizar el escudo para que haga un ataque narciso bueno, ya me acuerdo porque era que ya también se perdió yo sé que los viajes eran por algo no creo porque era por ellos no, no, no no, no 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 aquí hay una oro 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 diamante manzanita bueno, esto que es, que no lo he visto no 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 A ver si es que así no puede ser. ¡Ah! ¡Duelo de espadas! Sí, sí. Tenías que ver quién la tenía más en larga y has perdido. Sí, ven de nuevo. Creo que mi deber aquí va a ser guerra de manzana. Uy, no me gusta este con espada dorada. Va a hacer un ataque especial. O sea que tiene un arma especial. Yo no me acuerdo esa arma. ¿La que llevo yo ahora o qué? No, no, no. Es un esqueleto. Ah, ¿la que llevo yo? Un esqueleto tenía la espada dorada. No sé si será un arma especial. Bueno, me quedo en la poción. Dale. Casi tenemos la misma cantidad de oro. ¿Qué? 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 Está bien. Yo voy a encargarme. Voy a encargarme de controlar a las ma. Mira, ¿tú vas... Si, tú congela y yo meto fuego. Si, pero... Pero claro, si no me matan. Es que también... Creo que vas a tener que subir malas magias para tener más magia para... Si. He subido tanta fuerza... Uy, ya no tengo vida. La última que me queda. Bueno, ya tienes que gastar el spam. Bueno, aquí tengo varios. ¡Mos eran todos! Azul aplastado. Voy a agarrar el plátano. Ah. Te entendí. Voy a agarrar el plátano. Vale, no puede, no puede. Ahora uno no puede seguir a una... Ah, voy a agarrar el pan. Un arma he cogido. ¡Hala, ven! ¡Hala! Por estar mirando el arma... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... ¿Dónde está el arma? Tú la agarraste, pero ahora desapareció. Sí, yo no la tengo. O sea, he cogido una envuelta. No tengo pan y creo que el pan era medio necesario en la parte de delante. No era necesario como para pasar una fase. No, como que facilitaba que... Ahí te quedan dos pancitos. Me quedan dos, ¿no? Sí, sí. Dos panes. O sea, en otro equipo está bien. Ni no tienes pociones, así que... Uh, esto va a estar feo, esta parte. Cuidado que te está... Matando. Y tanto. ¡Hala! Morí. ¿Me corrí, viste? Un poco ya. Un poco ya. A ver, detenido. Pero aquí van a tener que matar. Ok, le faltan dos. Y están calmados. Milagrosamente. ¡Ay! Ah, ok, ¿no puedo subir ahora o qué? Alá, ellos bajan por ahí. Sí, yo no, no puedo subir. Ay, me preocupo mucho esto que no pueda subir. ¡Que se muera ya! Ya. Que venga acá, que no se acercan. Me pego que no hacen un error de juego. Que no pueda llegar después. Y tengamos que volver a comenzar este mapa. La bestia. ¡Viva! 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 ¡Bueno! ¡Viva! ¡Viva! Tenemos que golpear. Tenemos que golpear. Puede ser que el pan es necesario. Yo creo que ya saltan pan. No me equivoco. Pero puedo usar el pan, ¿no? No se dice que es el pan... ...eunica por 9, entonces rápido. ¿Qué? Le golpea al agua. Si, a... ...le golpea al agua. Volpea. ¡Ay, se muera! ¡Ahhh, lo que es el pan! ¡Mierda! Tome el poder de la glucosa Bueno, de gluten El poder de gluten lo van a cesar Listo, ya, lo van a cesar El poder de gluten, después dice que el gluten es malo Un chute, eh? Creo que hay que saltar Hay que saltar, a donde? No, 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 o sea que va a salir algo Nada más por aquí Menos mal que nos hemos tirado Bueno, creo que sí, hemos tirado Podemos que hay unos cofres Agu también Acá, acá, acá Me va a cazar todo la caverna A ver, acá Espera Tengo un problema de... Te necesito despojarse a la profundidad Espérate ¿No te puedo ayudar? Ya, no, ya que... Es que no me acuerdo de que hay que hacer... ¡Ay! ¡No! ¡Huye, huye! ¡Te va a aplastar! No, sufre, es que subí... No... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale, caen rocas... ...desgirarlas y que le den al bicho... ¿De verdad? A ver... No, no... A ver, acercarme, no te acerques tú conmigo... Vale... No... Uy, yo me he dejado... Vamos a morir... ¿Será que hay que golpear a este...? Claro... ¡Ay! ¿Para qué hay que golpear la cabeza del bicho gigante? Mmm... Proben antes de morir... Voy a morir... Uy... Voy a poner... ¿Tengo uno solo? ¿De qué? No, son dos... Son dos... Ah, son dos... Y magia... Magia putasia... A ver... Yo también tengo... Bueno, supongo que será... Voy a poner la defensa... Voy a tener que empezar a subir... ...la fuerza... Ya, vamos a ver el arma primero... Ya bebés Ya bebés le hecesis... ¡Gracias! Ok, yo hecesale el arma se ve... Un poco más... ¡D Baby! No abbiamo loco sub